saludos a todos los amigos de saque inicial donde todo comienza regresamos después de varios días de descanso entre ellos día feriado el día internacional del trabajador donde los compañeros mal paredes yo el sánchez se fueron a andar por ahí me informan me informan por ahí que hicieron de las suyas peinando la costa la costa este de la república dominicana pero así sobre ellos y hay que quererlos como sea pero nada señores acá estamos de nuevo recuerden como siempre darle darle me gusta al vídeo compartirlo para que para que más personas puedan ver el contenido y suscribirse y también buscarnos en nuestras redes sociales como arroba sac inicial rd tanto en twitter instagram y tiktok que viene mucho contenido por ahí en los próximos días estoy atentos porque vienen muchas cosas vienen muchas cosas en el mundo del fútbol señor mal paredes dice que tiene tiene idea de hacer un unas cápsulas de la liguilla de la liga mx de repechaje vamos a ver en qué termina todo eso pero nada el tema el tema de hoy es el napoli que tras 33 años de espera gana su tercer escudeto el primero desde desde la época que estuvo diego armando varadona en el equipo en la cual ganaron los sus otros dos escudetos la 86 87 y en la 89 90 pero como como llegamos hasta acá pues hay que remontarse hasta el 2004 cuando la entidad la antigua entidad del napoli se declaró en bancarrota y entonces dejaba a la ciudad de nápoles sin un equipo de fútbol después de muchísimo tiempo después de varios problemas financieros y acá entra el que es el que hasta el día de hoy sigue siendo el dueño del equipo aurelio de laurentis el productor de cine famoso allá en italia tomó tomó el control del equipo del napoli y desde ese entonces empezaron desde la hacer desde la serie c y entonces ha tenido un ascenso meteórico hasta hasta llegar a la serie a 2009 y desde ese entonces ha ganado dos copa italia una supercopa ha tenido 13 temporadas consecutivas clasificando a torneos de la uefa que sigue vigente hasta el día de hoy en la última en esta la más reciente en la actual champions league llegaron hasta los cuartos de final siendo eliminados por el hace milán que está ahora en semifinales pero qué ha pasado desde ese entonces y cómo se logró lo que se lo que se confirmó ya en el día de ayer con con el empate a uno ante udinese pues han pasado muchos jugadores por esta entidad puedes mencionar al viol callejón gulam davido espina en la portería lorenzo incine marek hamshik entre otros que han sido figuras claves en este equipo y también otros técnicos reconocidos como rafa benítez mauricio sarri y actualmente está luciano espaletti que llegó hace hace dos temporadas ha ido construyendo un buen equipo y entonces ha logrado algo increíble en esta temporada ya ya están coronados como campeones de la serie a de italia después de 33 jornadas a falta de cinco para concluir la actual temporada del calcio italiano con una con una renta al día de hoy que se está grabando esta cápsula de 80 puntos por encima de los 64 que ostenta actualmente la lazio que está en segundo lugar y donde está mauricio sarri actualmente y lo ha hecho también liderando en casi en la gran mayoría de los de los rankings de individuales por ejemplo el capo cañonieri de esta temporada hasta ahora ha sido víctor oscime el nigeriano tiene 22 goles en lo que va de temporada por encima de los 19 que tiene lautaro martínez del inter de milán y los 15 de bulay y día de la sarlenitana y entonces en otros en otro en otro encasillado que que están que están liderando mejor portero ha sido alex meret el italiano que ha sido impresionante ha estado impresionante bajo los bajo los tres palos para el conjunto napolitano y también en cuanto asistencias también están están por delante está el georgiano ficha farasgelia que allí que ha tenido 10 asistencias en 29 partidos ha sido una revelación para para este equipo del napoli el georgiano y no sólo eso también espalete ha sabido dar distribuir la acción en casi todo en casi todas las todas sus plantillas porque porque decimos esto porque en la defensa ha estado giovanni de lorenzo que ha estado eficiente también kim min yae el coreano que también ha dado la talla también está el uruguayo matías oliveira que ha tenido buenos minutos de calidad el polaco bartos beresinski también de la defensa y ha estado muy muy bien en esto en los mediocampos piotr sielinski ha sido un estandarte durante varias temporadas para el conjunto del napoli sambo anguisa el de camerún también ha dado la talla y cuando no está y para redistribuir la la carga del georgiano guarasgelia también ha estado el macedonio el if el más que también ha tenido acción ha anotado seis goles en esta temporada otros que se puede mencionar del mediocampo que ha aportado esta stanislav lobotka y también el francés cedido del tottenham tanguy en dombele que también ha tenido minutos de calidad y en delantera obviamente para asgelia el georgiano o simen que ha sido un gran acierto en esta gestión de fichaje de laurentis irving el chucky lozano que ha salido de la banca pero también ha aportado ha aportado su granito de arena tres goles tres asistencias en 19 partidos otro que llegó desde el sassuolo ya como raspador y también saliendo de la banca ha hecho su aporte en especial la en el partido que tuvo ante la juventus hace tres jornadas hace dos jornadas que los puso en la delantera ya para asegurar el título ante la juventus en la en la casa de su acérrimo rival también está giovanni simeone que es el el hijo del actual entrenador del atlético de madrid diego simeone el cholo también desde la banca ha hecho su aporte tres goles y y ha sido bien importante y los otros no se pueden quedar menciones especiales mateo politano ha hecho su ha hecho su buena suma en 14 partidos tres goles y en verdad un equipo que ha sido increíble que esté en este rubro de esta temporada de la seriedad esparetti ha hecho un gran trabajo en esta temporada cuartos de final de champions ya tiene el tercer escudeto de nápolis quien sabe que más se puede avecinar por ahí después a partir de ya concluir esta temporada porque poco a poco ha estado construyendo un gran equipo una gran obra de arte calladito pero como dicen por ahí haciendo las cosas calladitas a veces salen muy bien y este es un este es un claro ejemplo que de un equipo que duró muchos años peleando por él es por ganar su tercer escudeto pero que nunca pudo llegar a superar la hegemonía que tenía la juventus y la de la temporada pasada del milán cuando después de haber iniciado bien hasta la temporada en cada en cada ocasión en la recta final siempre se terminaban quedando cortos pero en esta ocasión si se le dio fiesta en nápoles después de 33 años y de seguro maradona debe estar alentando celebrando desde el cielo después de que éste falleciera en noviembre del 2020 y vaya y otra coincidencia de esto de esto que hizo el nápoles en la en el mundial del 86 en méxico argentina no ganó el título se convirtió en el perdón del mundo y al año siguiente en el 1987 nápoles levantó su primer escudeto de la de la era maradona y ahora se repite eso mismo en este pasado año 2022 argentina se coronó campeón del mundo de nuevo por tercera ocasión y ahora el nápoles sumó su tercer escudeto vaya varias coincidencias no es increíble lo que se ha visto con el conjunto napolitano felicidades a todos a todos los fanáticos de nápoles los que estén acá en república dominicana y los que estén diseminados por todo por todo el mundo que sigan celebrando muy merecido de verdad que sí y con estos señores nos despedimos recuerden les reitero de nuevo suscríbanse darle me gusta el contenido compártanlo para que llegue a más a más gente y nos busquen en las redes sociales como arroba saque inicial rd tanto en twitter instagram y tiktok y en la descripción de abajo en el debajo del vídeo está el link de patrón por si quieren hacer algún aporte monetario para mejorar el contenido se despide acá un servidor gabriel santiago y esto es saque inicial donde todo comienza